Bueno, no se crean que estamos en el programa de Agricultura 7 de esta cadena, pero sí, efectivamente, estamos en el campo, pero porque hoy el parco nos lleva muy lejos, nos lleva a una carrera oficial muy especial en plena naturaleza, porque también hay vida cofrade en los alrededores de Córdoba. Seguimos con la Hermandad de Gloria y este domingo estamos en Santo Domingo. Gracias por ver el video. El santuario fue fundado por San Álvaro de Córdoba, y digo San Álvaro porque en la realidad es beato oficialmente, pero que al fin y al cabo es lo mismo, porque fue santo. Pues lo fundó allá por el año 1423. ¿Y por qué lo fundó San Álvaro? Porque fue en aquellos años cuando se terminó el sisma de Occidente en el concilio de Constanza. Y en ese concilio las órdenes religiosas vieron la necesidad que tenían de reforma, dicho en lenguaje actual, de convertirse. Y entonces en España los dominicos encargaron a San Álvaro, que estaba en la corte de Castilla, de confesor, consejero y profesor de Juan II, que era menor de edad, y su madre Catalina de Lancaster. Y le encarga la orden que en España funde seis conventos de reforma. De tal manera que los frailes que vivieran en esos conventos vinieran con esa allá convencidos que había que cumplir lo más fielmente posible la regla y las constituciones. Porque en aquel tiempo había una cosa que se llamó la claustra, que era hacer más o menos en cada convento, cada uno, lo que le parecía bien. Y entonces eso no está bien. Y entonces eso era la reforma, que es convertirse sobre todo interiormente, que es lo que hizo la orden en España. A San Álvaro solamente le dio tiempo a fundar dos conventos de reforma. Ya no le dio tiempo a más. Uno, el primero, que fue este, y le puso Escala Celi. Santo Domingo, que es el fundador de Escala Celi, de la escalera del cielo. La escalera es un símbolo de la vida, que hay que ir subiéndola peldaño a peldaño con dificultad para llegar al final. Y el otro convento fue en Sevilla, que existe el nombre, pero no existe nada del convento, que se llama Porta Celi. Entonces, cuando viene aquí, en 1423, le ayudaron mucho los nobles cordobeses, que había en aquel entonces, mucho. Existía un convento en Córdoba de los Dominicos, que era San Pablo, lo que hay enfrente del ayuntamiento, que lo tienen ahora los claretianos. Y funda este, que era el convento pobre, de reforma, de conversión, y llega a tener, siempre ha tenido poca gente, este convento. Inicialmente eran de seis a ocho personas. Y entonces, empieza a comprar una finca que había aquí, que había una torre moruna, del tiempo de los árabes, de defensa árabe. Que se llamaba la Torre Berlanga. Y eso fue el inicio de la primera vivienda. Mientras tanto, que sería aproximadamente un par de años, pues construyeron el primer convento. Que no queda nada del primer convento, nada más que aquella capilla, al entrar a la derecha, que ahí fue donde se enterró San Álvaro y se ha respetado siempre. No como está ahora, pero se ha respetado. Y aquí estuvieron viviendo, la comunidad con él, y aquí sucedieron muchas cosas. Y lo más importante es la idea con la cual se fundó esto. Cuando regresó a España, que parece ser que fue por Barcelona, busca un lugar, y lo más seguro que fue aconsejado por algunos nobles que estaban en la corte, que lo conocían a él, de buscar un lugar, y vino, recaló aquí en Córdoba, que era un lugar, toda la sierra de Córdoba, de los cenobios antiguos, de conventos y tal, y de ermitaños. Y busca, encuentra este lugar, y le pone los nombres que él vivió allí en Tierra Santa. Claro, geográficamente, le recordaba estos lugares, aquellos que él había vivido en Jerusalén. Y entonces, aquí, no solamente le puso nombres al entorno, Gesemaní, Torrente Cedrón, Monte Calvario, que está por detrás del restaurante que hay antes de venir, de Santo Domingo, y el Tabor, pero también, como le recordó eso, hay una cosa muy importante, que los cordobeses la mayoría lo saben, pero otros quizá, a lo mejor no. Y teníamos que estar los cordobeses, muy orgullosos, de tener lo que tenemos, que el inicio fue aquí por él, por San Álvaro, que es la devoción que está extendida por el mundo entero, el origen, aquí, de San Álvaro, que es el Vía Crucis. Y de ahí, Ese camino es la Vía Dolorosa. Ese camino, claro, la carretera, si nos damos cuenta, pues se le podía llamar la Vía Dolorosa, desde el tiempo de San Álvaro, que entonces no había carretera, había una senda porque no había ni bicicletas. Y entonces, ahora hay puestas ocho cruces de granito, recordando el inicio del Vía Crucis, que eran ocho estaciones. Cuando la Iglesia lo adoptó, eran ocho estaciones. Y luego se han ido ampliando hasta las 14. Y algunos ya ponen, desde Juan Pablo II, el Papa, pues ya ponen una más, 15, pero se puede poner perfectamente en la última, las dos unidas. Cristo fue sepultado y resucitó. Lo que pasa es que somos, dicen, que yo no estoy muy de acuerdo, que los cordobeses somos así, y que lo nuestro lo olvidamos, si esto fuera en otro sitio, por ejemplo en Sevilla, entonces eso lo habían dado, que hombre, se ha extendido en cualquier parte del mundo, donde haya una iglesia, hay alrededor un Vía Crucis. San Álvaro, como buen dominico, que luego lo veremos, el Cristo que hay aquí, el origen y por qué está, y por qué la hermandad. San Álvaro muere en 1430, y a raíz de esa muerte, tenía fama de santo. Me da igual que le digan santo, le digan beato. Y aquí en Córdoba, es santo, porque cuando muere San Álvaro, para ser a uno santo, era por aclamación popular. Justo cuando se quiso santificar a San Álvaro, cambió la norma, y de ahí que oficialmente no lo sea. Y un día, yendo a predicar, allí en el cruce, donde habéis visto esa cruz grande de piedra, al inicio del camino de Santo Domingo, se encontró un mendigo, medio muerto, de frío y de hambre. Dejó aquello importante para él, que era predicar, porque vio a una persona que lo necesitaba, a uno que sufría. Dejó aquello, y atendió al mendigo. Se quitó la capa, la capa negra, que es por encima del hábito blanco, y se lo echó a cuestas, y lo trajo al convento. Al llegar al convento, le dijo a los compañeros, mirad, aquí traigo este mendigo, para practicar con él la misericordia, para atenderlo. Qué casualidad, que aquel mendigo, que él traía al destaparlo, no era un mendigo, era un Cristo cruzífico. El Cristo de San Álvaro, o, también se le llama así, el Cristo de Scalacelli, al cual le cantó bastantes canciones, Ramón Medina. Entonces, como decíamos antes, que era de mediados del XVI, es una talla, que según los entendidos, y de arte, que marca época aquí en Andalucía. Antes de él, y después de él, los Cristos crucificados de Andalucía. Y verdaderamente, pues tiene un aspecto que no espanta, sino acogedor. Y esto es una de las joyas importantes que tenemos aquí. No por ser Cristo solo, sino por la, como decíamos antes, por la historia. Y aquí tenemos, como en todas las iglesias, pues al Señor, en la Eucaristía, el Sagrario, que es lo más importante. Pero el Cristo también, aquí en talla, que también es importante, y los restos de San Álvaro, que los veremos luego, para que vean dónde están. Que están aquí, en la capilla de San Álvaro, que es lo más antiguo de lo que hay aquí ahora. Y el Cristo dio origen a la hermana. El Cristo... Una de las cantidades más importantes que ha habido en Córdoba. Claro. ¿Qué hay? Entonces, cuando muere San Álvaro, en 1430, la gente de Córdoba, pues fue un hervidero por el camino de aquí, de Santo Domingo, que venían a visitar los restos de San Álvaro, porque lo consideraron santo, y tanto es así, que después de seis siglos aún perviven, y es muy emblemático para Córdoba esto. Aparte de cofradías, y aparte de todo. Entonces, y dicho sea de paso, lo que hemos dicho antes, que se lo cargó en los hombros, al mendigo aquel, entonces siempre se le ha considerado a San Álvaro como el primer costalero de la historia. Y ahora, precisamente, estamos, que veréis ahí a la entrada, o habréis visto, unos impresos para recoger firmas que hay una comisión y de capataces de hermandades, no solamente de Córdoba, incluso alguna del extranjero, que están haciendo firmas para poderlo, a ver si se consigue, patrón de los costaleros. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se ha construido? Está restaurado de hace 4 o 5 años, que gracias a Dios, que lo hicieron mal en 1955, lo hicieron mal, no se cayó de la cruz. ¿Y eso? Pues verás, te lo explico, lo hicieron mal porque le hicieron una hendidura desde la nuca hasta la cintura, con una pletina de hierro de entonces y que estaba hecha una pieza con otra hendidura en cada brazo y estaba sujeto a la cruz por ese hierro, a los dos clavos. Y por eso no se cayó, porque las asilas estaban sueltas del cuerpo, totalmente. Ahora se le quitó eso, se cubrió otra vez, porque empezó, cuando el hierro se corrombe, se osida, pues entonces revienta el estuco y ahora ya no, ahora ya está con su madera lo más parecida a la que tenía y ya le han quitado eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que era tanta gente la que había que los frailes vieron la necesidad de organizar esos peregrinos y crearon un grupo de personas de Córdoba para organizar esas idas y venidas y de ahí vino en 1592 la fundación de la Armada. En 1592 y lo pone el monumento que habéis visto ahí en la puerta de San Álvaro, lo pone por el lado de allá. Y entonces, sí, ya es el Cristo y hubo una época que hay, que hay alguna canción de Ramón Medina que pone que le cantan a la Virgen porque existía la Virgen del Rosario en aquel altar que ahora es, ahora está Santo Domingo que es una donación y ese Santo Domingo es del 17 ¿vale? Que ha sido una donación. Esa Virgen existe, aquí no, en San Agustín que es el convento donde están los dominicos. ¿Por qué? porque en la claustración esto se quedó en manos privadas de una señora y esa señora lo devolvió a la orden y se reservó la Virgen del Rosario y cuando la devolvió esto estaba cerrado. No había dominicos aquí y entonces lo entregó donde había dominicos que era allí y allí está muy bien, allí está muy bien ante compañera de las Agustias ahora. Vaya, 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 qué curioso. Bueno y referente al Cristo se saca porque es el titular de la hermandad, la hermandad se llama Real y Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo y San Álvaro de Córdoba. Y se saca además de los cultos que hay que hay un trido al año al Cristo, al Cristo que son el trido es siempre los tres domingos anteriores al domingo de Ramón. Se hace el trido el último domingo al siguiente viernes que es el viernes de Dolores sale haciendo el Vía Crucis desde aquí hasta el Calvario y luego que es una maravilla. Gracias por ver el video. Y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, hemos comenzado el programa El Parco en El Campo, en Santo Domingo, rodeado de prado y de verde, y lo vamos a terminar aquí porque queremos venir a verte a tu sesión de la priostía. Paco, buenas, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí estamos una vez más. Bueno, eso, hemos empezado en El Campo con el Padre Mariano y para hablar de la Hermandad de Gloria, hablar del Santísimo Cristo de San Álvaro. Y bueno, el programa de la última semana del Parco lo terminamos hablando con el Hermano Mayor de la Paz, del acontecimiento que a priori será el acontecimiento que ofreceré este año, la coronación canónica de la Virgen de la Paz. Bueno, pero también tenemos ahí el próximo domingo la coronación litúrgica de la Virgen de la Esperanza. Estamos celebrando el décimo aniversario de la coronación canónica de Linares. ¿Cómo va esto de las coronaciones? Bueno, pues la coronación canónica es una distinción que da la Iglesia a una imagen generalmente de la Virgen que tiene una contrastada de devoción a lo largo del siglo, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Esta devoción surge en el siglo XVII y en el siglo XIX se va a introducir la liturgia romana. Es, como ya digo, una manera de distinguir la devoción que tiene una imagen, que se puede contrastar esa devoción a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo y en este caso, pues las imágenes que han nombrado, tanto la Virgen de Linares, pues, ya podemos decirnos de la Virgen conquistadora, tenía esa devoción y se fue coronada canónicamente y luego, pues, en este caso, la Virgen de la Esperanza es otro tipo de coronación, que si quieres, pues, te puedo aclarar este tipo. Bueno, pues las coronaciones, la distinción de la Virgen, bueno, la Virgen suele llevar la corona como reina, la Virgen, pues, reina del cielo y aquí, pues, la tierra, pues, se suele coronar, corona con esta corona que, de alguna manera, distingue esa realeza de la Virgen. Existen varios tipos de coronaciones, la coronación canónica depende de quién la apruebe o depende de quién la conceda, pues, tiene un nombre, ¿no? La coronación pontificia está aprobada por el pontífice, está aprobada por el papa, concedida, más bien dicho, por el papa. La coronación canónica diocesana, por el obispo de la diócesis y luego está una coronación que es la que se conoce como la coronación litúrgica, que es una corona que no necesita ningún tipo de aprobación, sino que cualquier eclesiástico puede coronarse, que es la que va a recibir la coronación de la Virgen de la Esperanza, que normalmente es la coronación que tienen, pues, todas las imágenes de la Virgen, bueno, cuando se bendicen o demás, pues, se le suele poner esta coronación litúrgica, ¿no? Que ya te digo que puede ser cualquier eclesiástico que no necesitan ningún tipo de nombramiento, pero sí que con el tiempo esa coronación litúrgica se pueda elevar a coronación canónica, aunque no es lo más frecuente, pero se puede elevar. Bueno, ¿qué elementos tiene también la corona? ¿Tiene alguna cosa? Porque nada es casual, ni en la simbología de la corona, ¿no? La corona es una corona que distingue, como digo, a la Virgen como reina. Hay veces en que, por lo general, la corona se suele hacer es profeso para esa ceremonia, ceremonia en la que el obispo le coloca en la siena de la Virgen esta corona, pero otras veces es una corona que ya tiene la imagen, que simplemente hace remosa, se le colocan algunas joyas y se puede utilizar la misma. Se pretende casi siempre que la corona sea de oro, pero tampoco todos los casos son coronas de oro, que suelen ser coronas plateadas, coronas de plata o sobredoradas, pero se pretende que esa corona sea de oro más que todo por la simbología del oro, ¿no? El oro, digamos, que es el metal noble más caro, por lo cual para la Virgen se quiere colocar lo mejor sobre las sienes de la Virgen, pero que no tiene por qué ser siempre en material de oro, ¿no? Se puede hacer el otro. De hecho, la Virgen de las Angustias se coronó con la corona que ya tenía y que luego lo que se hizo, se remozó, se le colocaron algunas pedrerías y demás, pero luego se utilizó la misma corona para el acto de la coronación. En el resto de imágenes coronadas de Córdoba, la mayoría de ellas se han hecho nuevas, ¿no? Como la Virgen del Rosario, de la Hermandad de la Inspiración, una corona magnífica de Francisco Díaz Roncero, la corona de la Virgen de la Fuensanta, también de Díaz Roncero, la corona de María Auxiliadora, que en este caso fue de Emilio León, o la corona de la Virgen del Carmen de San Cayetano, ¿no? Para que se fundieran para la corona, pero algunas, por el valor que tenían esas joyas, en vez de fundirlas, se han ido insertando en la corona. Haciendo, pues, además, pues, como un relicario de esa devoción a la Virgen y esa devoción de la gente, de esa generosidad de la Virgen a entregar esas joyas, muchas joyas, pues, incluso de familia, familia joya, pues, yo te quiero, te digo, un anillo de compromiso, una alianza, a lo mejor, de los abuelos, un pendiente de la primera comunión, todo esto, muchas de estas joyas están engarzadas en la corona de la Virgen del Carmen de San Cayetano, que es una de las características de esta. Oye, y yo me enteré hace poco de que a veces hay que hacer dos coronas si lleva al niño Jesús. Es curioso y tiene hasta su protocolo también especial, ¿no? Bueno, lo lógico que cuando la imagen va con un niño, con el niño, la Virgen de la Virgen lleva al niño, pues, se haga la corona tanto para el niño como para la Virgen. Y según la liturgia, según el protocolo de la ceremonia, primero se corona al niño y luego ya se corona sobre las sienes, se corona a la Virgen. Muchas gracias, Paco, de nuevo. Que, bueno, ya solamente nos queda despedir el programa de hoy del Parco, que comenzamos allí en Santo Domingo. Hemos terminado aquí en La Merced y, bueno, recordarles, por ejemplo, que para el próximo domingo está esa codonación litúrgica que hemos hablado de la Virgen de la Esperanza, para que Juan Alcalá ha hecho un cartel muy especial. Un cartel que recobra el estilo y las técnicas modernistas y muy inusual en este, en este, más o menos, en las tendencias cofrades actuales. Y, bueno, también comentarles que, por lo menos, el paso de, por lo menos, la fase de detalla se ha terminado para el paso de San Rafael. Le informaremos, le informaremos de ello en próximos programas. Y, bueno, a ustedes solamente decirles que, por favor, acompáñenos de nuevo aquí, al Parco. ¡Suscríbete al canal!